Siempre algo tiene que pasar para acordarse de los demás Siempre algo tiene que pasar y eso nadie lo quiere cambiar Ya no hay tiempo para lamentar, siempre hay tiempo para ayudar Si queremos un mundo ideal, ser persona es fundamental Si estamos todos unidos, luchando contra el destino Ya no hay que hacer enemigos cuando necesitamos amigos En este mundo tan frío, creando un nuevo camino Seamos más positivos, si lo que debemos hacer es ayudar Ayudar, ayudar, es este momento de ayudar Ayudar, ayudar, es este momento de ayudar Ayudar, ayudar, es este momento de ayudar Ayudar, ayudar ¿De qué sirve tanto reprochar? Somos gente y podemos hablar Tonta gente que no sabe amar Cuando solo debes demostrar Ya no hay tiempo para lamentar, siempre hay tiempo para ayudar Si queremos un mundo ideal, lo que hay que hacer es cooperar Estamos todos unidos, luchando contra el destino Y ya no hay que hacer enemigos cuando necesitamos amigos En este mundo tan frío, creando un nuevo camino Seamos más positivos, si lo que debemos hacer es ayudar Ayudar, ayudar, es este momento de ayudar Ayudar, ayudar, es este momento de ayudar Ayudar, ayudar, es este momento de ayudar Ayudar, 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 ayudar Te acuerdas de Dios cuando mal estás Es tan irreal, este es el momento de ayudar No hay más que esperar, puedes continuar Tú debes confiar Ayudar, 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 ah, 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 ah ah, 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 Estamos todos unidos, luchando contra el destino Ya no hay que haber enemigos, cuando necesitamos amigos En este mundo tan frío, creando un nuevo camino Seamos más positivos